Música Mi gente de mesotv.com Estamos clásicos hoy La faldita, esa fraca Pochi y su coco van Dígame, ¿cómo estamos? Bueno, yo me siento muy bien de estar aquí en el Tropical Club Contento de poder compartir con todos ustedes esta noche Y cómo usted se siente que la gente todavía sigue su música A partir de los años que ha pasado Bueno, me siento muy bien porque Cuando uno ve personas que lo han seguido Por tantos años y respeta esta trayectoria Eso hace que uno se sienta contento Y que lo motive a seguir trabajando Si está usando la política, llegó papá En la bachata llegó papá Usted es el papá del mambo Porque ustedes fueron los que comenzaron esto Con esas casiones La faldita y esa fraca Y el cocote, todo eso El agua de coco Eso dicen ¿Usted se siente que es el papá del mambo? Bueno, yo soy papá de Pochito, Pochitín y Repochina Eso es lo que usted sabe ahora mismo Usted como que me está escribiendo la pregunta Que no sea Porque usted juega como eso del mambo Y le pregunto si usted cree que usted es el papá del mambo Y me está dando como la vuelta No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, estuvimos con Juliana Y le pregunté Que esa canción que hicieron con usted ¿Por qué usted llamó a Juliana para hacer esa canción? ¿Usted cree que había química? Bueno, yo creo que Juliana es una gran intérprete Que está en un muy buen momento Una muy buena intérprete exponente del género de lo que es el mambo Y yo entendía que esa combinación podía dar resultado Como tal lo dio Creo que a la gente le gustó mucho el tema que hicimos Ambos Y ojalá le siga gustando porque vienen otras cosas por ahí Ok ¿Nos puede decir para la gente en necio.tv.com Si tiene gira para otros estados? Sí, nosotros seguimos para Massachusetts La gente de Loren También seguimos nuestra luta para Florida Vamos a ir rolando Vamos a estar en Miami Vamos a estar en Tampa Vamos a estar en Houston Es un recorrido El Cocotur hasta todo el mes de noviembre Vamos a estar fuera Bueno, mi gente En necio.tv.com Aquí estuvimos con el papá Aunque no lo quiere decir Porchi y sus cocos van En el Tópico de la Ciudad del Paseo Y aquí estamos con el necio Pero con cocos Ya ustedes saben Tíralo No lo quiere decir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!